Se ve acá es el cemento del canal de trasvase de agua del arroyo pedregoso hacia Mallín Ahogado. El límite de la parcela y este límite es el arroyo pedregoso. Entonces, la segunda etapa, vuelvo a decir, una vez que el EDIPEN certifique que se han realizado las inversiones en el cerro, liberará permisos de obra de infraestructura para 75 parcelas más. Una siguiente etapa, de nuevo, con más inversiones en el cerro, que tienen que ver con el contrato, liberará permisos de obra para otras 75 parcelas. Y una siguiente etapa, que calculamos que va a ser alrededor del año 2019-2020, recién ahí, cuando se haya completado el permiso y completada el traslado de la base del cerro, que hoy está acá donde les mostraba el estacionamiento, se traslada a la base nueva del cerro. Recién ahí estarían los permisos de obra para la infraestructura, como les digo. Ahora les voy a detallar cuál es esa infraestructura. Esta sería la imagen final de una vez que se construyeran las calles y se hiciera el tendido de electricidad y de agua para dar servicio a todas las parcelas. Esta imagen también les muestra, y después hablaré más en detalle, las reservas naturales, que son el 8% de la superficie a subdividir, y las reservas para equipamiento comunitario. Ambas son reservas cedidas a la Municipalidad del Bolsón. Y se puede observar perfectamente que hay al menos 75 a 80 metros entre el fondo de una parcela demarcada como tal y el Arroyo Pedregoso, estableciendo claramente este sendero de protección. La Villa Turística Comercial, que sería... Ya vuelvo a darles la referencia, llegamos a La Pampa por el camino y entramos a la Villa Turística, al estacionamiento. Es el punto donde se articula la Villa Turística del Cerro Perito Moreno con el centro de esquí. Es el punto neurálgico, es como se articula... como articulamos estas dos partes del proyecto. Como ya dijo el representante del ENDIPEM, el estacionamiento, la plazoleta central, la zona donde estarán las boleterías, y una pista que no será abierta, pero estará demarcada en el terreno, que todo esto suma 8,7 hectáreas, serán cedidas al Ente de Desarrollo Integral del Cerro Perito Moreno para que sea espacio público a perpetuidad. En esta zona se propone, en las etapas que les he detallado anteriormente, desarrollar 32 parcelas con un factor de ocupación, por eso la llamamos la zona de media densidad, que tiene un promedio de 45%. Significa que cada parcela, si uno quisiera construir locales comerciales o alguna hostería, no podría ocupar más que el 45% de la parcela. En esta zona, hay agua, electricidad subterránea y una red cloacal que recogerá todos los influentes que serán tratados en una planta que el licenciado Carlos Veros les detallara un poco más. Esta es la zona, como yo les decía, que le dará la bienvenida, la recepción al visitante, donde el visitante encontrará todo aquello que necesite para pasarla bien en el cerro, para venir y disfrutar. Y vuelvo a decir que para nosotros visitantes son nuestros vecinos, son los que nos visitan de las comunidades vecinas, de toda la comarca, la gente que viene de Bailoche, la gente que viene de Esquel y los que vienen de más lejos a disfrutar del Cerro Perito Moreno. Esta zona tiene en su reglamento establecidos los usos, claramente, como todos los parámetros urbanísticos, como tienen todos los parcelamientos, pero además tiene detalladamente en los reglamentos constructivos cómo debemos hacer para proteger los recursos hídricos, cómo hacemos para usar el agua exacta y no derrocharla, todos hemos visto en los locales comerciales distintos tipos de canillas que se cortan al tiempo, tienen sensores. Y también van a estar, y de nuevo repito, esto no es optativo, hay muy detallado todas las medidas para el ahorro energético. También, que ya es estándar en toda la región y creemos que es una obligación, medidas para prevenir los incendios. Otro tema que creemos que es súper importante como para establecerlo como modelo, para ser imitado a futuro, todo el alumbrado público en toda la villa va a ser autónomo. Esto significa que no va a haber cableados y cada luminaria tendrá un panel solar, va a tener que tener un panel solar, así como todo el alumbrado externo de las casas. Tiene que generar su propia energía para poder iluminar la zona externa. También hay un apartado especial que detalla exactamente cómo deben ser gestionados los residuos. Incluso a nivel de edificación, en el diseño de cualquier local comercial, por pequeño que sea, van a tener que tener identificados un sector donde puedan acopiar los residuos. en el diseño de los residuos.